Hola y bienvenidos a tu sección de Unboxing, en donde compartiremos productos, insumos, materiales, herramientas y máquinas muy útiles para tu salud, tu belleza y tus manualidades. ¡Acompáñanos! Hola y bienvenidos a su sección de Unboxing. ¿Así se dice, no? Unboxing. Tu belleza y tus manualidades. ¡Acompáñanos! Repítelo. ¿Sale bien? Sí, repítelo porque hay algo aquí. Ah, sí, sí, que me trabé. Pero está bien. Está bien, está bonito. Hola y bienvenidos a tu sección de Unboxing, en donde compartiremos productos, insumos, materiales, herramientas y máquinas. Para muy... no, 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 se me fue. Levanta más la claseta. Levanta, levanta. Ajá, ahí está. Baja un poquito más la... Ajá, levántalo. Ahí está. Ahí. Y de ahí recién. Y lo cierro. Y lo cierro. No, 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 no.